La marcha de los filos. La vida empezó con una sola molécula nucleoproteínica, lo cual equivale hoy a un gen dentro de una célula, o a un pequeño virus fuera de ella. Después progresó con una asociación de moléculas nucleoproteínicas equivalente hoy a un cromosoma dentro de una célula, o a un gran virus fuera de una célula. La ventaja de la asociación molecular fue que la debilidad de una molécula del grupo podía ser compensada por la fortaleza de otra. Cada molécula del grupo podía ser inviable en solitario a causa de cierta falta esencial, pero cada una de ellas podía funcionar muy por encima del promedio en otro aspecto. En conjunto funcionaba mucho mejor que cualquier colección de moléculas individuales, buenas pero nada especiales. Se suele considerar el cambio de virus a célula como un adelanto, un salto hacia arriba en el árbol de la vida, por así decirlo. Un ser humano progresa cuando asciende por la escala social utilizando la riqueza, la inteligencia, la fuerza u otro cualquier medio. La medida de su progreso es una habilidad para controlar su entorno o su libertad de las presiones de dicho entorno. Lo que el hombre desea es ser su propio amo, lo cual supone una búsqueda de menores presiones y mayor control. La célula posee la capacidad de almacenar moléculas que le sirven de alimento. Durante un periodo afortunado de densidad de alimentación puede conservar más de lo que necesita para el momento, lo cual no puede hacer el virus y lo guarda para uso futuro. Un organismo que posee mayor control de su entorno que cierto competidor está predestinado a ganar la competición. Estas son las posibilidades que tienen un virus. Primero, puede simplemente ser comido en la competición y dejar de existir. Segundo, puede retirarse de la competición y encontrar un lugar para estar en donde no existan células. Los virus que existen hoy han seguido la tercera vía. Si alguna vez hubo virus de vida independiente, ahora existe ninguno de ellos. Los virus actuales utilizan células para alimentarse y como resultado sobreviven la mar de bien. La célula utiliza su mayor control del ambiente para conseguir el alimento necesario y entonces el virus se presenta y aprovecha este alimento. El control parasitario del entorno es regresivo. Actúa escogiendo un entorno sumamente especializado y vinculándose a él por completo. Cualquier mínima alteración del ambiente, tal como la muerte del organismo, anfitrión, mata al parásito. Además, al ajustarse al ambiente, se produce una inevitable regresión a más bajos niveles organizativos. Después de todo, el ambiente es tan ideal que no existe casi nada al parásito. De modo que el parásito hace sus progresos solo por la senda del retroceso. El parasitismo supone una buena vida. Es como un jardín del Edén. Las células vegetales son tan inmóviles como los virus. Las células vegetales almacenan y gastan energía lentamente y viven a un bajo nivel de intensidad. De hecho, no viven. Vegetan. La continua elaboración de células supone casi inevitablemente aumentos de tamaño. Las células más complejas son las de mayor tamaño. Cuanto más grande es una célula, mayor cromosoma puede contener, o más numerosos. Puede contener más enzimas, puede almacenar más comida, puede generar más energía, más puede dividirse en subdivisiones especializadas. Resumiendo, una célula grande puede hacer más que una célula pequeña, y es probable que sea, según la definición que hemos empleado aquí, más avanzada. Otra alternativa de las células es quedarse pequeñas y razonablemente esféricas, pero permanecen unidas después de la división celular. De este método se forma un grupo de células que poseen todas las ventajas que proporcionan la manifestación al tiempo que deja estar a cada individuo dentro del límite de seguridad de la ley del cubo cuadrado. Las deficiencias de una célula serán subsanadas en definitivas por sus vecinas. Esto es la conversión de gen en cromosoma en un nivel superior, la cual individual de una colonia se vuelve tan especializada que ya no puede existir sola, solo como parte de un grupo. Esto hace la célula. Ya no cuenta como una medida de progreso, ahora es toda la colección de células la que tiene conciencia de vida. Debo aclarar que lo que denominó progreso no solo supone necesariamente ventajas. La célula está más desarrollada que el virus, pero es más fácil de matar. Aunque la célula tiene mayor control de su entorno, dentro de ciertos límites, puede soportar menos bien la presión del ambiente, más allá de esos límites. Es interesante notar que el reino vegetal, con su vida más fácil y su parasitismo con respecto al sol, el aire y el agua, no afectó su progreso hacia la multicelularidad, ni tan extensiva, ni tan intensiva como el reino animal. De hecho, las plantas marinas nunca progresaron más allá del estadio de la colonia celular. La más sofisticada, alga, es como una colonia de células, solo cuando las plantas invadieron la tierra firme y se hizo más difícil obtener el agua y los minerales. Se tuvieron que desarrollar órganos especializados para captar del suelo esas sustancias, así como otros órganos para recoger la luz solar y comunicar agua desde abajo y alimentos desde arriba a otras partes del organismo. Anatomistas y sólogos encontrarían centenares de otras evidentes semejantes físicas. La causa es que ustedes y el pez pertenecen al mismo filo. Ahora compárense con una ostra. Quizá no conseguirían encontrar similitudes, excepto porque tanto las ostras como ustedes son multicelulares. Más de la mitad de los filos, aunque sobreviven, han sido diferentemente derrotados por los filos competidores. Estos filos batidos ahora existen en una variedad limitada en unos espacios marginales del entorno o han ido a parar en gran medida, a veces por completo al callejón sin salida del parasitismo. Continuando la búsqueda del progreso de organismos, será solo necesario por lo tanto considerar ocho filos diferentes para así obtener lo que parece un cuadro claro. Un progreso particular hecho por los celenterios es que el interior de la copa es como un trozo privado del océano en las células y colonias de células. Por complicadas que sean, las partículas de alimento deben ser absorbidas por el cuerpo de una célula antes de que puedan ser aprovechadas. Otro filo, los plantimientos, ha añadido refinamientos adicionales a la estructura corporal del celentero. Este filo, al que se puede llamar también gusanos planos, contiene formas parasitarias bien conocidas en el facial las diversas lombrices solitarias. También contiene formas de vida libre, la mejor conocida de las cuales es una criatura milimétrica llamada planaria. Por ejemplo, los plantelmintos utilizan el mesodermo para formar fibras contractiles que constituyen los primeros músculos animales. También forman órganos especiales, reproductivos y un embrión de órganos exceptores. Todos ellos presentan una nueva especialización y con ello nuevos y más eficientes modos de dar una respuesta al entorno. Los músculos, por ejemplo, permiten a plantelminto moverse con mayor facilidad y eficiencia que los celenterios. Además, los plantelmintos ofrecen una simetría bilateral. Esto significa que las mitades derecha e izquierda son imágenes especulares pero en extremo delantero y posterior no lo son. Los plantelmintos contienen cabeza y cola diferenciadas y es la cabeza la que suele apuntar en la dirección del movimiento para que un organismo multicelular llegue a alcanzar un gran tamaño y no solo longitud. Se necesitó un nuevo invento. Esto fue proporcionado por el filo de los metamodos, también llamados ascarides. Muchos de estos son también parásitos pero también han gran cantidad que sobreviven por sus propios medios. El alimento del ascaride es un fluido en el celoma que puede moverse libremente por todos los escondrijos y grietas del organismo. Las ascarides también son responsables de otro progreso, tanto en los celenterios como en los plantelmintos. El intestino es un simple saco con solo una apertura. El indigestible residuo de comida tomada debía ser expulsado por la abertura por la que antes había entrado. Mientras se producía la eyección no podía ingerir nada y viceversa. Operaban con el sistema de hornada. Las ascarides añadieron una segunda abertura al intestino, en su parte posterior. Las ascarides fueron la primera forma de vida que adoptaron el esquema básico de un tubo dentro de un tubo. Las partículas de alimento entraban por un extremo, eran digeridas y absorbidas mientras viajaban por el intestino. Y el residuo no digerido era expulsado por el extremo opuesto. Tanto en la ingestión como la eyección podían ser continuas y obviamente esta técnica de alimentación continua representó otro progreso mayor en el control del entorno. Un segundo filo probó con otro agente atiezador según otro esquema. Este fue el filo de los equinodermos tales como la estrella de mar, erizos de mar, etc. Que desarrollaron un caparazón endurecido bajo la piel, formando así un esqueleto interno o endoesqueleto. Los equinodermos parece que se retiraron de la simetría bilateral originada por los planteimientos, regresando a la simetría radial de los elenterios. Esto es actualmente una modificación secundaria. Los esquinodermos larvados son bilateralmente simétricos y solo adoptan la simetría radial cuando son adultos. En ambos filos los esqueletos liberaron a los organismos de algunas de las presiones del entorno a las que estaban sometidas las escárides. Por esta razón, tanto los moluscos como los esquinodermos pueden ser considerados como avanzados con respecto a las escárides. Sin embargo, el desarrollo de los esqueletos supuso también importantes efectos. Los moluscos y equinodermos poseen mayor volumen que los planteimientos y ascárides. Pero el peso de su armadura les impide en gran medida de la libertad de movimiento tan penosamente desarrollada por los animales. Pero antes queda el tercer desarrollo a partir de las escárides, uno que no representa un esqueleto de ninguna clase y es quizás el más importante de los tres. Este nuevo avance lo encontramos en el filo de los anélidos, el mejor ejemplo de los cuales el gusano de tierra. Este progreso se llama segmentación. Un anélido está compuesto por una serie de segmentos. Cada segmento puede ser considerado como un organismo incompleto por sí mismo. Cada uno posee su ramificación nerviosa a partir del tronco nervioso principal. Al formar una estructura corporal, que es una repetición de unidades similares, las fuerzas de la evolución están de nuevo poniendo en práctica la filosofía de la línea de montaje. Con una consiguiente mejora en la eficiencia. La estructura corporal del anélido es más organizada, flexible y eficiente que la de cualquier criatura no semejantada. El exoesqueleto del artropodo fue sin embargo un progreso sobre el exoesqueleto del molusco. El anterior no fue un compuesto inorgánico duro, quebradizo, inflexible. En lugar de ello fue un polimero orgánico llamado quitina. La cual es más ligera, dura y más flexible que el caparazón de carbonato de calcio que poseen los moluscos. Además el exoesqueleto del antropodo era más que una barrera amorfa contra el mundo exterior. Era semejantada ajustándose a los contornos del cuerpo extrañándome con los movimientos corporales que daban menos limitados. En casi todos los sentidos la quitina ofrecía las ventajas del caparazón de molusco sin sus desventajas. Añádase a eso la eficiencia de la segmentación y el esquema corporal del antropodo obviamente ofrece un adelanto con respecto a los anhelidos y los moluscos. Convirtieron el primitivo pseudocaparazón de los equinodermos en un sistema de vigas internas bastante ligeras. Considerablemente fuertes y de una enorme eficiencia combinaron esto con la introducción de la segmentación. Les sorprendería descubrir que ustedes como un cordato están segmentados. La segmentación no es tan claramente visible entre los cordados como entre los otros dos filos segmentados. Por ejemplo, entre los anhelidos resulta claramente visible en el gusano de tierra. Entre los antropodos se ve fácilmente en el cien pies. Sin embargo, aunque no claramente visible, existe en los cordados. Y esto lo pueden comprobar ustedes mismos palpando su columna vertebral. Cada vértebra representa un segmento. Esto queda más de relieve en el pecho. Donde cada segmento no solo posee una vértebra, sino también un par de costillas. O miren el esqueleto de una gran serpiente. Si alguna vez tienen la oportunidad de ello, vean si ese ejemplo de construcción de esqueleto de cordado no les recuerda el de un cien pies. Con esto acaba la marcha de los filos. Lo cual aparece resumido en la figura 2. En donde de nuevo, las flechas no representan necesariamente líneas descendientes, sino la dirección de un mayor control del entorno. Por lo tanto, de un progreso. Nadie posee, en duda, que los artropodos y los cordados, son los más desarrollados e importantes de los filos. Puede decirse, si se me permite, que dominan el mundo. De hecho, su papel puede ser permanentemente. Pues, me pregunto si alguna vez se llegaran a formar nuevos filos. Desde luego, desde hace mucho tiempo no se ha formado ningún nuevo. La vida pudo empezar hace 3.000 millones de años y probablemente pasó la mitad de su existencia en la forma unicelular. Con el trascendental descubrimiento de la multicelularidad, pudo producirse una explosiva exploración de las diversas versiones de la multicelularidad. Para el tiempo en que aparecieron los primeros fósiles, los 21 filos ya existían. Hasta los cordados y artrópodos, los últimos en aparecer, ya existían en forma primitiva. Al menos hace 600 millones de años. Desde entonces, no se han formado nuevos filos. ¿Significa esto que la vida ha perdido su capacidad de perfección? Desde luego que no. Por un lado, hay mucho espacio para posteriores progreso y refinamiento en los filos de los cordados y artrópodos. Por otro lado, si la marcha de los filos ha terminado, puede obedecer a que se hayan agotado las potencialidades de la multicelularidad. Gracias. 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 Gracias.